Para poner un video en un linear de fondo sigan estos simples pasos. Primero le ponen un nombre a la aplicación de como se vaya a llamar. Clip a donde indicó con la flecha. Aquí le van a poner un nombre de paquete el que ustedes deseen. Y listo para que se cree el proyecto le dan en crear app. Aquí le dan clip donde indicó con la flecha. Y le dan donde dice. Resource. Les va a salir estas carpetas. Si ustedes quieren pueden borrar todas las carpetas en mi caso yo las dejo. Le dan en el más. Aquí van a poner raw, este nombre de la carpeta no pueden poner otro nombre o les da error. A continuación entran a la carpeta que hemos creado. Le dan donde indicó con la flecha. Y buscan su video. Al encontrar su video lo marca y le dan en select. Si quieren le puede poner otro nombre el video. Yo le deje como video de nombre. Ahora se salen y volvemos al menú principal. Agrega un lineal V. Le dan en width. Y selecciona match parent. Selecciona padding. Y borran el 8 y pone el 0. Agrega otro lineal V. Ahora le dan en event. En on create. Aquí van a poner el bloque. El bloque está creado por mi. O sea Mr. Vid usted se el creador del código. No se el nombre del creador del código. Una disculpa si lo llega a ver el video. Ponemos el bloque. Aquí pone en donde se va a mostrar en video. Aquí pone en el nombre que le pusieron al video. Aquí poner linear 1 y linear 2. Y listo eso es todo. Le damos en main. Clip aquí. Y desmarcan esta casilla. Y en save. Y esto es todo. Yo voy a poner un login para que vean como se ve al instalar la aplicación. Le dan en. Room. Para que se comience a instalar la aplicación. Y así se ve el video. Muchos se darán cuenta. Que el video es de un videojuego. Le quite el sonido por el copyright del video del videojuego. Ustedes ponen el video de su preferencia. Esto es todo. Es muy fácil de hacer. No te olvides de compartir el video. Y suscribirte. Y dejar tu like. Déjame saber en la caja de comentarios. Comenta que te pareció el video. Y como mejorar la calidad de video. Nos vemos en un próximo video.